De acuerdo, intentaré recordarlo todo una vez más. Mi nombre es Cero, fui creado por el Dr. Wiley y desde hace cientos de años, solo he sido yo, yo soy Cero. Un día fui forzado a despertar en medio de las ruinas de un laboratorio, no recordaba nada, de lo único que estaba consciente, era de la chica rubia frente a mí rugando por mi ayuda. Algo en mi interior me guió a ayudarla, pero en un inicio no sabía cómo, hasta que algo, o mejor dicho, alguien, me brindó un arma con la cual pude protegerla a ella y a los inocentes. Tiempo después supe que mi nombre es Cero. Un héroe legendario que luchó por la humanidad y la salvó en el pasado en varias ocasiones, una de las tantas guerras que combatimos, marcó el mundo en el que estoy ahora. Regido por alguien que se hacía llamar X, como mi viejo compañero en batalla. El problema era que ese X, era una copia de mi amigo, el X original. Cero, la chica que salvé, me reveló que ella fue quien lo creó con el fin de reemplazar al X auténtico, porque estaba desaparecido luego de encarar a la Dark Elf. Durante las batallas en contra de la tiranía de Neorkadia, me enfrenté a sus cuatro guardianes. Sage Harpia, líder de los cuatro guardianes y comandante del ejército del feroz cielo. Feirin Leviathan, líder de la Armada de las Profundidades de los Océanos. Fighting Fefnir, líder de la Armada de las Llamas en el Desierto. Y Hayden Phantom, guardia personal y líder del ejército San Eid de las Sombras Destructoras. Él trató de matarme autodestruyéndose cuando estaba por llegar a liquidar a su amo. Sin embargo, solo él pereció. Después de derrotar a Copiex, pensamos que la paz al fin llegaría con Neorkadia detenida por ahora. Pero, una nueva batalla estaba a punto de empezar. Me enfrenté con Elpis, quien quería gobernar igual que Copiex. Pero lo detuve antes de que usara todo el poder del Dark Elf. Dos meses después, Copiex regresó. En esta ocasión, junto con un misterioso científico, el Dr. Wilde y su poderoso Omega, a quien combatí pese a ser mi antiguo yo, pues él poseía mi cuerpo original. Tiempo después, Wilde tomó el mando de Neorkadia y obligó a los humanos a huir hacia la Zona Cero, único lugar en el que la naturaleza volvía a crecer, y la última esperanza para su supervivencia como raza. De pronto, algo extraño apareció en mi mundo, algo que no es provocado por Wilde, algo mucho más peligroso. En mi mundo no existe Rockman, por ello es que he venido por ustedes. Vent y Ale, ahora más que nunca, necesitamos estar unidos. Bienvenido a GiroExpress. Tú debes ser Giroet. Esto es para Vent y Ale. Asegúrate de que lo reciban. Oh, muchas gracias. ¿Acaso nos conocemos? No lo creo. Hasta pronto. Vent, Ale, correo para ustedes. Si te gustó el video, no olvides dar like y suscribirte. Presiona la campana para recibir notificación cuando se suba un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!